Para la gente de mi compadre, el mismísimo Sonido Ballesteros que en este programa nos ha hecho la cordial invitación para bailar y disfrutar a través de mi gente de Sochi aquí en Guerrero. Y bueno señores, vamos a continuar adelante con buena música para toda la banda traviesa, mira que bonito. Ojalá que compren su disquito, eh, chamacos de curiosos. Vamos a bailar esa noche un tema, un tema con bastante sabor que se lo voy a dedicar a usted, a usted y a usted también, la gente que vino a bailar, la gente que vino a gastar un boleto y que lo tiene que desquedar, mira llave de conexiones vargas, ya tiene grabando a toda la banda, tranquilitos, así debe de ser. Para que estos eventos sonideros sigan y no, no vayan a terminar jamás. Todo el mundo a la pista señores, bailemos hoy. Desde la Ciudad de México, sonido fanático de Lalo. Vamos a bailar esa grabación. Dedicado especialmente para filmaciones monarca. Que bueno, esperando que le guste bastante este número. El número se llama Te amo, te amo y te amo. Algo que ya sacaron en Norteñas, en Duranguense. Y por qué chingados no, a hoy lo vas a bailar al ritmo de la bachata. Revisando mis elecciones, esculcando mis recuerdos, en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brille más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones... Este saludo es para Jenny, al señor John Brown, que parte de Beto, amor travieso. Casino de tus besos, ya poste mis ilusiones. Y ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor. Y que me estoy enamorando más y más. Me meto coca, como mota, llevando el tiempo. Los nerviosos, la mejor flota. Es de Sugar Tala, el caliente Camala Morro. Y que el mundo corre más y más. Va a encontrarse con un beso, más que un viaje sin regreso. Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Para la más linda y preciosa Jenny, de parte de Beto, amorcito travieso. Y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca. No soy lo menos, mucho menos. La barca que trae mis sueños. Revisando mi silencio, expulcando mis recuerdos. Y en la cuenta imagina. Para Jenny, a ser los que he vivido, aprendí. De parte de Beto. Lo es más bello que lo sentí. A Telepeto. Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones. Esa canción como le gusta a mi compadre en árabe. Del brillo de tus ojos yo aprendí a decir. Esa niña. Al casino de tus besos. Yo aposté mis situaciones. Chato. Hipotecados mis latidos. Solo sé que nada tengo sin tu amor. Ya llegó Cari, la organización Kennedy. Morando más. De la preciosa Ivén Xochis del sabor. Se pasa el tiempo. Bienvenidos toda mi gente de Xochis. Y me estoy enamorando de... Toda mi gente de Guerrero. Bienvenidos, los fanáticos. Que se ha acelerado el corazón. Y cada segundo corre más y más. Va a encontrarse con un beso. Más que un viaje sin regreso. Porque cuando estoy contigo no sé... Una canción bonita para usted, gente. Te amo y te amo. Bachatera de corazón. Y te pienso y te sueño. Tradizos de 1992 al 2011. Como siempre, padres y maestros. Controlando todos los barrios. Un barco que trae mis sueños. Ahí está el cordial saludo hoy. Te amo y te amo. Y te pienso y te sueño. Te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Se llama Te amo, te amo y te amo. Toda la banda neoyerquina. Toda esa banda que está radicando allá. En el lado de los billetes verdes. Próximamente en el mes de diciembre. Aquí de regreso. Descubrí que las canciones pueden más que los millones. Y del brillo de tus ojos. Yo aprendí a decirte amo. Al casino de tus besos. Ya poste mis ilusiones. Y ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor. Y me enamorando más y más. Que mientras se pase el tiempo. Se me va acabando el tiempo. Y me estoy enamorando de ti cada día más. Cuando llegan a mi barrio y nos las cantan. Toda mi bandera se levanta. Un poco más. Toda mi vida bloqueando. Va a encontrarse con un beso. Más que un viaje sin que se ha estado pasando. Porque cuando estoy contigo no estoy creciendo. Con respeto para mi bandera. Que sigue creciendo. Te amo. Para que todos los barrios vayan desapareciendo. Te amo. Todo el barrio Grifo. Bienvenidos. Te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Y a Milen. Se va. Mira que bonita guitarrita. Mira que sabor. Virgen Morena. Virgen de Guadalupana. Un saludo hasta la Reuner Americana. Para todos mis carnales. En el estado de Las Rocas, New York. De parte de su canalito el famoso Mr. Black. Traviesote de antaño. Manhattan. Barrio Watsai. De la 42 Stein. Cinco rosas hacen un ramo. Cinco letras dicen te amo. Para ti Flor. De parte del cole con ocho. Encontré entre mil millones. Amor. De personas y tristes. Ay pinche cole. Pasa bien los mensajes para dedicárselos a mi vida. La brisa en tu boca he descubierto. Para mi amorcito. De la nobleza. Amiga ahí. Me vestiste del tanque. De esos alegres. Amor travieso. Descubrí que quiero dar. Pumbín. Hola Pumbín. De regalos sueños al llegar la primavera. Para los sesentados. Ana Gran. J. G. FM. FM. Nos tenemos indicados. Los padres traviesos siempre respetados. Y que me estoy enamorando más y más. Que mientras sepa. Para la pequeña traviesa. Lapa Guerrero. Y me estoy enamorando dedicado. Para el poncho de Sochi. Acelerado el corazón. Y cada segundo corre más y más. Más y caballeros. Ese es el original. Más que un viaje. Muchos quieren corona. Para ser reyes. Yo no necesito. Es un reino para ser rey. Y barrio trayectoria. Inalcanzable lo dice todo. Soy travesote de la Wensai. 149 en Nueva York. Toda la gente de Manhattan. Donde cruza mi barca. Para Maribel Cani. De la gente de Tlamba Guerrero. Por mucho, pero mucho. Cariño y respeto. Te amo, te amo y te amo. Y te sueño y te pienso, te pienso. Y te sueño que tu amor es un reino. Para mi compadre el tanque. Árabe. Rollo. Poncho. Muchato. 100% traviesos. Que te amo, te amo. Te sueño. Échale un mito, señor. Para que puedan cachondear a gusto. Te sueño. El momento. Te sueño. Donde el beso ha llegado. Y te amo, y te amo, te amo, y te amo. Y te pienso, y te sueño, te sueño, y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo, y te amo, te amo, y te amo. Y te pienso, y te sueño. Ya se va. Y te sueño, y te sueño, y te sueño. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Ay, mi barca que trae mis sueños. Acá va. This is my time. El sonido que nació grande. Fanático. No hay más. Ambas y caballeros, un gusto enorme saludarlos hoy. Un gusto saber que la gente se está divirtiendo al igual que nosotros. Ambas y caballeros, para nosotros es un gusto enorme. Ver que la gente se está divirtiendo. Ver que la gente pagó un boleto y los está desquitando. Señoras y señores, este... Por el día de hoy...